Al grito de nunca más, fue tomada la Plaza de Mayo en Argentina por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, culturales, sindicales, estudiantiles y ciudadanos sin militancia orgánica, que conmemoraron el 41 aniversario del último golpe militar de Argentina. A lo largo de la avenida de Mayo fueron colgadas siluetas para recordar a los desaparecidos que dejó el gobierno de facto que comenzó el 24 de marzo de 1976 y que se transformó en la dictadura más sangrienta de la historia del país sudamericano. Por otro lado, el presidente Mauricio Macri no participó en ninguna actividad oficial por el Día de la Memoria y se limitó a replicar en las redes sociales una parte del informe Nunca Más, que recopiló miles de casos de desapariciones ocurridas durante la dictadura. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.